Nuestro destino es explorar las inmensas regiones del espacio, a bordo de la Pegasus. Una nave muy avanzada del futuro, creada por los precursores. Capaz de llegar a los lugares más remotos del universo, y descubrir sus secretos. Este viaje basado en el método científico, es una visión imaginaria de lo que podríamos encontrar ahí afuera. Navegaremos por un universo lleno de misterios y grandes peligros. El regreso a la Tierra ha estado marcado por la sorprendente presencia de los precursores a finales del siglo XXV. Según la historia, los precursores aparecieron durante el siglo XXXI en diversas colonias de la Vía Láctea. Pero no más sorprendente, es que Mota ha amenazado con destruir el sistema solar. Es difícil ser humilde cuando tienes poder. Hasta ahora, Mor nos ha respetado, pero no sabemos cuánto más durará. No vas a destruir el planeta de Ana, también es tu planeta. No tengo intención de destruir el sistema solar, pero lo haré si me obligan. Mi planeta natal no es la Tierra, sino Antaria. No debo nada a la Tierra, los precursores deben morir. En pocos segundos, fueron apareciendo más y más naves de los precursores. ¿Este es el traidor? Sí. Mota el traidor. Este cerebro humano quiere destruir el sistema solar. Démosle una muerte con sufrimiento y agonía. Os voy a matar a todos. Si pudieras ya lo habrías hecho. Hemos analizado tu nave. No te queda energía para destruir este sistema. Os equivocais. Solo me basta con destruir el sol. En varias horas todo el sistema solar y sus planetas quedarán en la oscuridad a la deriva sin rumbo fijo. Será divertido. Matémoslos ya. Me está poniendo nervioso. Dejádmelo a mí. Quiero divertirme con él. Estas cosas me ponen cachonda. Vale Tania. Pero deja algo para los demás. Que empiece el baile. La Pegasus se trasladó a un universo artificial. La nave precursora hizo lo mismo. En este universo todo transcurre a un ritmo mucho más lento. Lo que permite a las naves desplazarse a su antojo y volver a aparecer en nuestro universo dando la sensación de que desaparecen y reaparecen en otro punto en cuestión de un segundo. No escapes Mon. No huyas a tu destino. La Pegasus se iluminó y una onda de luz alcanzó la nave precursora. Conocemos esas tecnologías. Ahí afuera puede que seas un dios. Pero contra nosotros, eres solo una nave más. Si, soy un dios. La Pegasus es la nave con más poder que habéis creado. Soy así gracias a vosotros. Infantil. Invete a la Soledad. Ecumpy. Ese loco se dirige hacia la tierra. Destruye esa nave ya, Tania. Riendete, Borb. Puede que tengas una buena nave. pero nosotros somos más no tienes nada que hacer a donde se dirige a china secuencia de cambio de forma que es lo que pretendes dime a dónde vas y Sigue Asimod, serás mío. Moth, estás matando a gente inocente. No, estoy destruyendo sus fuentes de poder. Existen varios puntos clave en el globo que ya he localizado. Ahí se concentra el armamento militar y armas de destrucción masiva. China es la primera potencia mundial. Ya existe un gran arsenal nuclear y será quien origine la Cuarta Guerra Mundial en el siglo XXVI con un total de 400 millones de muertes. En menos de un minuto, la Pegasus destruyó todos los centros militares de China. Ha destruido todas las bases militares del continente chino. Nuestros hangares y centros de investigación científica. Esta muralla es de una época de salvajismo. Ya no vale para nada. Ríndete, Moth. No quiero matarte. Puedes salvarte si te unes a nosotros. Te daremos un cuerpo de androide. Jamás. No voy a estar encarcelado en un cuerpo cuando ahora tengo el poder. Puedo moverme a mi antojo por el espacio y por millones de mundos. Aunque seáis ciborx necesitáis respirar. Sois vulnerables. Insignificantes. Hemos subestimado el poder de la Pegasus. Tania no puede con ellos. Tendremos que intervenir. ¿Qué pretendes, Moth? No puedes destruir todas las armas que existen en la Tierra. Estoy destruyendo sus centros neurálgicos. Pero si mi plan falla tendré que destruir el Sol. Estamos en Norteamérica. Otra sede importante de los precursores. Esa reliquia ya no merece existir. Estás destruyendo antigüedades culturales de enorme valor. Un país que ha traído tanto dolor, muerte y sufrimiento no merece tener una estatua que simboliza libertad. Eres como nosotros. La naturaleza humana es destructiva. Con poder somos así. Nosotros solo hemos dado más poder a la humanidad. Somos más de lo mismo. Únete a nosotros, Moth. Objetivos localizados. Ordenados 6.0.1. Otra ronda oeste. Recibido cable. Mantenga mi posición por encima de los 20 milis. Retrocedad inmediatamente. Vamos a disparar. ¿Qué es eso? No puedo esquivarlo. Eres como nosotros, Moth. Es algo contagioso. La violencia. No se puede impartir justicia de esta forma. Debes dar ejemplo. Hay muchas formas diferentes de justicia. Estoy salvando a la humanidad de su futuro. Aunque destruyera la tierra, aún queda la colonia en Alpha Centauri. Los humanos sobrevivirán. Preparados para atacar. Tienes que morir. Vamos a morir, Moth. No vamos a morir. Aún no. Sois mi única familia. Sobreviviremos por mi esposa y mi hijo. La vida que me robaron. Supera el dolor, Moth. Somos tus amigas. El dolor es autodestructivo. Lucha, Moth. Vámonos de aquí y reconstruyamos el futuro juntos. Ya es tarde, amigas. Únete a nosotros, Moth. Tenemos el universo a nuestro alcance. A ver, las naves precursoras ya están aquí. Cada una de esas naves es casi tan potente como la Pegasus. No sobreviviremos. Ahora tendré que pasar al plan B. No puedo trasladarme a un universo artificial en la atmósfera. Hay que ir hacia el espacio. Destrúyanlos ahora. Ha escapado. Localiza sus coordenadas. A camino del sol. Motiva a destruir el sol. Estaba claro que la obsesión de destruir a los precursores le ha llevado a este punto de autodestrucción. Estás acabado, traído. Hemos localizado más de un millar de naves saliendo de un agujero de gusano. Se dirigen al sistema Tierra-Luna. Él los ha traído. Era una trampa. Vuelvan a la Tierra. Destruyan esas naves. Nosotros nos encargaremos del traidor. Tenías previsto que vinieran los tanubis. Lo sospechaba. Era un riesgo. Ellos tienen muchos aliados. Algunos poderosos. Ahora los precursores están diezmados. Solo pueden contar con la flota espacial. Dejemos que se maten entre ellos. Hemos llegado a la Tierra. Un planeta tan bello y alberga a esos monstruosos primates. Empezaremos destruyendo sus bases militares. Es extraño. Hay ataques a gran escala por todo el planeta. Parece una guerra. No es de extraña. Casi todo el tiempo están en guerra. No existe un único gobernante representante del planeta. Sus territorios no son más que naciones fragmentadas. Eso hará mucho más fácil nuestra victoria. Están en zona restringo-gida. Retírese a un año luz de distancia. Nuestras armas les están apuntando. Tienen los primates. Al menos cien naves. No hay respuesta. Destruyanos. Las naves de los Dunbar desaparecieron, pero a una velocidad mayor que la de los precursores. Sus universos paralelos estaban más perfeccionados. Estamos justo detrás de ellos. Lancen ataque ahora. Cuidado. Está detrás nuestro. Pero estas armas solo estropean las naves de los primates. Sí, las hacen inservibles. Ya te he dicho que no somos guerreros ni asesinos. No poseemos ningún arma que dañe formas de vida. Solo aparatos. Si no tienen tecnología ganaréis la guerra. No sirve de nada estropear aparatos. Ellos seguirán vivos. Sin armas y sin poder están indefensos y se rendirán. Matar a seres vivos solo es propio de especies bárbaras. Si queréis justicia así debe ser. Una guerra tecnológica. Qué absurdo. Ya no te queda energía para usar tu escudo biomagnético. Alerta comando Alpha 9. Estos alienígenas nos están ganando. Son demasiadas naves y mucho más poderosas. ¿Cuántas bajas tenemos? Niña. Entonces ¿cuál es el problema? Tenemos nuestras naves estropeadas y no podemos contra... Se ha cortado la comunicación. No recibo transmisión de ninguna base. Los deben de haber matado a todos. Dejen al traidor. La destrucción del sol era solo una distracción. Hay cosas más importantes ahora. Los precursores se fueron a la batalla. El plan de Moth había surtido efecto. Habéis ganado esta batalla. Podéis lanzar un ataque global y que vuelva tecnológicamente a lo que ellos llaman la Edad Media. Tardarán siglos en recuperarse. Disculpe usted comandante. Pero esto para nosotros es una guerra basura. Nuestra cultura imparte justicia privando de todos los bienes y tecnología. La tecnología es la causa y es destructiva en malas manos. Así que respetamos las formas de vida. La vida es preciosa. No tenemos derecho a matar formas de vida de 3 millones de años de evolución. Muy bien. Lanzaremos el ataque global. No podrán defenderse. Así luego nuestras tropas bajarán y los matarán a todos. Con nuestras naves no puedo autorizar ese ataque. Sería una ofensa y un delito muy grave a la cultura Dainback. Desde la cara oculta de la luna pudimos ver con sorpresa como todas las naves de los precursores estaban estropeadas vagando a la deriva. Curioso. Han averiado toda la flota de los precursores. Solo les funciona el soporte vital suficiente para mantenerlos vivos. Pero todo lo demás está estropeado. Estábamos perplejos. Una nueva forma de hacer guerra. De impartir justicia. Una forma de vida diferente a los tanubis, los precursores, incluso a los antiguos humanos. Una raza que respetaba la vida por encima de todo. Aún tenemos mucho que aprender de las especies en el universo. Me encantaría conocer a esa raza de seres. Una raza poderosa y que respeta la vida. Las naves de aquella raza desconocida se fueron retirando. Al parecer usan un agujero de gusano para viajar. Hemos cumplido nuestra misión amigas. Toda la flota de los precursores está inservible y sus bases destruidas. Tenemos energía mínima. Solo podemos ir a su luz. No funcionan ni los sensores. Recarguemos energía mod. La Pegasus puede recargar hidrógeno en gigantes de gas. La última recarga fue en el gigante de gas del sistema DRS-8476 de Can Mayor. El sistema solar tiene cuatro gigantes de gas. Vamos. Pues elegí destino. Solo tenemos energía para un viaje. A mí me encanta Saturno. Luego que el destino sea la galaxia de Andrómeda. Nos parece muy interesante. Saturno es otro planeta del sistema solar. Sí. Saturno es considerado por muchos como la joya del sistema solar. Saturno es el objeto que aparte de la Luna, más entusiasma a las personas que se acercan al telescopio por primera vez. Aunque siempre se ha mencionado a Saturno como el planeta de los anillos, ahora sabemos que también los tienen Júpiter, Urano y Neptuno. Sin embargo, los de Saturno son los únicos que se pueden ver con cualquier telescopio y una vez vistos, esa imagen diminuta resulta realmente inolvidable. Al ser uno de los gigantes gaseosos, su estructura es bastante similar a Júpiter. Fundamentalmente gas y líquido, con un pequeño núcleo denso. La superficie visible es la parte superior de la atmósfera, que contiene hidrógeno, helio y otros elementos, como metano. Y las características que vemos, son estructuras en permanente cambio en las capas superiores de nubes que cubren el planeta. Con un diámetro de 9 veces el de la Tierra, y un volumen suficiente como para contener 740 veces la Tierra. Pero su masa es sólo 95 veces la terrestre. Lo que significa que si se pudiera meter a Saturno en un océano de agua lo bastante grande, flocaría. Los anillos de Saturno están compuestos de partículas con abundante agua helada. Se estima que tiene más de 200 satélites, aunque sólo se conocen 62 con órbitas estables. Nuestro siguiente destino, la galaxia de Andrómeda. Es la galaxia más grande del grupo local. En los meses de verano para un observador septentrional, o los meses de invierno para un austral, podremos ver a Pegasus. Su forma de gran cuadrilátero formado por cuatro estrellas, constituye un asterismo fácil de localizar, formado por Alperatz. Una estrella blanca. Eschead, roja, a 171 años luz. Marcad, una estrella azulada. Y Algenid, blanca azulada. Todas de magnitud 2,5 a 3. Y siguiendo el cuadrilátero localizamos sin problemas la constelación de Andrómeda. Busca la estrella Alperatz. Es una de las cuatro que forma el cuerpo de Pegasus. Como ya sabes, no vemos el cuerpo entero de Pegasus, sólo la cabeza, las patas delanteras y la mitad de su cuerpo. Alperatz es la estrella que marca la mitad de su cuerpo. Es la opuesta a las patas delanteras. Partiendo de Alperatz, busca Mirage, que es la segunda estrella más brillante de la constelación de Andrómeda. Ahora, rastrea su vertical con los prismáticos. Verás una mancha borrosa como la de la imagen. Esa es la galaxia de Andrómeda. Cassiopeia está muy cerca. Desde la estrella más externa también te guía a la galaxia Andrómeda si sigues la línea. Estamos entrando en el sistema de Saturno. Es el planeta más bello que haya visto después de la Tierra. Ya te tengo. Un rayo de partículas de baja potencia ha inutilizado la nave. Tiempo de autorreparación 2 horas. Nos han freído moto. Estás en mi poder. Nunca he deseado destruirte Jan-Mod. Quiero que te unas a mí en un cuerpo de androide. ¿No me conoces? Mi antiguo nombre era Freya. Freya, no puede ser tú. Estás muerta. Únete a mí y seremos eternos. En caso contrario, morirás. Jamás. Sorprendente. Esa mujer conocía a Mod muy bien. Volvemos a estar en un peligro. Sin energía y atrapados por la nave precursora. Assalamualdín. Disseñordín. Venอ muestra. La probe. Solo aienia. O belleza. Trabajó. Azul. Nosotras. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.